¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Si ayer era color de rosas y hoy se marchitó la flor ¿Cuál fue el error que terminó? Toda la pasión que sentías cuando hacíamos el amor Si tuyéramos el mismo cuerpo, teníamos el mismo corazón Respirábamos el mismo aire, porque entonces todo cambió Si juramos vivir para siempre, como la tarde que oculta el sol Como el rocío de la mañana, como el tono de una flor ¿Qué nos pasó? Quiero saber si hay alguien más Porque a mí me parece extraño que lo nuestro tenga un final ¿Cuál fue el error que terminó? Toda la pasión que sentías cuando hacíamos el amor Si tuyéramos el mismo cuerpo, teníamos el mismo corazón Respirábamos el mismo aire, porque entonces todo cambió Si juramos vivir para siempre, como la tarde que oculta el sol Como el rocío de la mañana, como el paquete de una flor ¿Qué nos pasó? El chamaquito de la salsa, Wilfer Gutiérrez Seame y Edizay el genio ¡Vamos con todas! ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Que se acabó el amor? Si todo era bonito, todo era tan bello ¿Por qué se terminó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Que se acabó el amor? Dame, dame, dame una explicación De lo que sucedió ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Que se acabó el amor? ¿Cuál fue el error? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Que se acabó el amor? Acabaste con mis ganas de querer Y de amor también No, no, no No, no No, no Donde está el amor? Donde está el amor que nos juramos Corazón ¿Donde está? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón?